Esta es la historia de un padre joven, que en época de pandemia no cesó su labor la limpieza de la ciudad y se mantuvo siempre con el tema de estar ayudando. Y este es nuestro padre del día. Así que, compañeras, amigos, los invitamos a ver a este padre. ¡Veamos! ¡Bravo! ¡Venga! Nos encontramos en Bastión Popular. Aquí vive Antony Díaz y él tiene una historia que contarnos. ¿Qué tal, Antony? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Tengo una historia que contarte. Perfecto, por favor. Y tú, vamos. Gracias. Soy calzado, trabajo en Puerto Limpio, le doy gracias también a ellos. Gracias a ellos, tengo el sustento de cada día de la casa. Su trabajo nunca cesó y en pleno pico de la pandemia fue testigo de muchos acontecimientos. Fue muy duro. Ver gente que moría y todo. Y ver que perdió un familiar. A veces había cajas así botadas y todo. La gente a veces se ponía brava porque a veces no le llevaba las camas. ¿Sentías miedo? Sentía miedo. Llegaba a la casa. Llevo miedo porque tenía otro bebé. Y esos miedos tendrían nombre. Pues a causa del virus perdería a su pequeño hijo de dos meses y a su abuelo. Sí, perdía un bebé. Fue por medio de esta pandemia que pasó y todo. Mi hijo, por ejemplo, primero perdí a mi abuelo que fue el 6 de abril. Y después de cuatro días, mi hijo muere. Me aburro recuerdo bastante. A veces me pongo aquí en la casa a recordar a mi hijo y todo. Me pongo a pensar llorar a veces. Me siento a veces llorar solo. Pero a pesar de todo, alzó su mirada al cielo, pidió fuerzas y ayuda para continuar la lucha en la vida, al igual que sus compañeros. Mi compañero lo puedo escribir como eres también porque ellos también, en sí, nosotros trabajamos, salíamos a laborar tan de mañana y todo, recuerdo, arriesgando nuestra vida y todo. Su labor, al igual que la de médicos, policías, bomberos, fue muy importante y crucial para que nuestras ciudades se mantengan limpias. Esa era una manera de combatir contra un virus que llegó sin previo aviso. ¡Bueno aplauso para Anthony! ¡Esa es la labor! ¡Eso es lo que debe hacer! ¡Eso es lo maravilloso! Anthony, como muchos, fueron parte de estos héroes, ¿verdad? Los que estaban en los sectores estratégicos, trabajando todos los días durante esta pandemia para que todos estemos bien cuidados. La limpieza era parte de la calle. Claro, lo que era muy importante es la limpieza porque, bueno, mucha gente que estaba dentro de su casa comenzaba a consumir más porque estaba encerrado y había mucha basura. ¡Más basura! Y entonces acá, este padre que estuvo denudadamente ayudando ahí, trabajando, y no paró, no se soló. ¡Esa es la labor! Se metió en la película de la ayuda, esa ayuda social. Y sobre todo, ¿sabe qué? Detrás de su uniforme, que usted ve de pronto a un obrero que está recogiendo la basura, lo ve así por encima del hombro. No ve, ni tampoco se ha percatado, que es un ser humano, que detrás del ser humano está una familia. Y se hace ese trabajo porque tiene que mantener a su familia. Bien por hombres como estos que dan nuestra patria. Nuestra gente, esa gente laboriosa, que le entregó la vergüenza al burro y salió a trabajar. ¿Cómo? A ganársela por la derecha. ¿Le entregó la vergüenza al burro? Me encanta la frase que le daba por. La vergüenza al burro. Hay que tenerle miedo esto. Sí. Hay que tenerle miedo. Salió a trabajar, que le digan sí. Eres un basurero. Eres lo que recoge lo que yo voto. Eso es un orgullo. Yo recojo lo que tú votas. Todo el trabajo es digno. Yo recojo lo que tú votas. Y con esto que tú votas, yo alimento a mi familia. Y ese es el motivo suficiente para estar haciendo este trabajo con orgullo. Y todo trabajo tiene su respeto cuando se lo hace con dignidad. Así que un aplauso. Muy bien. Un aplauso. Qué hermoso mensaje. Con ese mensaje tan bonito de la bombón para él y para todos los que se dedican a esta labor. Nos vamos a un...